¡Sí! ¡Lo olvidé! ¡Sí! ¡Hoy es Año Nuevo 2021! Tengo que ir a la casa de mi hermano que está justo en medio de estos hoteles. Tengo que ir a visitarlo y decirle que es Año Nuevo. Voy a entrar a su casa. ¡Hermano! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Año Nuevo 2021! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¡Soy tu hermano! Ya sé que eres mi hermano. ¡Es Año Nuevo! ¡Es Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Sí! ¡Feliz Año Nuevo, brother! Vamos a ver a mi hermana. Bueno, a nuestra hermana, querida. ¡Corre como el viento! ¡Oye, ven, persígueme! ¡Hola, hermanita! ¿No podemos entrar? ¿Quién es seguro, su casa? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ay, espérame! ¡Espérame! ¡Ok! ¡Mía, despierta! ¡Año Nuevo 2021! ¿Qué me dijeron? ¿Qué, qué, qué año es? ¡Dos mil veintiuno! ¡Oh! ¿Podemos comer en mi casa o en el restaurante? ¡En tu casa! ¡En tu casa! ¡Claro! ¡Oh! ¡Te doy carne! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Sí! ¡Es un bebé! ¡Mira! ¡Sí! ¡Es mi pequeño sobrino! ¡Es un bebé lindo! ¡No! ¡Te pasa la carne! ¡Oh! ¡Qué rica carne! ¡Es carne! ¡Mmm! ¡Qué rica! ¡Mía, no vamos a comer! ¡Es Año Nuevo! ¡Espérenme! ¡Es que me voy! ¡Estoy vistiendo! ¡Estás cargando un bebito! ¡No! ¡Esto es carne! Bueno, ¿a dónde haremos aventuras? ¿En el parque? ¿Quién es ese que está allá afuera? ¡Es un amigo! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Dice hola! ¿Quién es? Pero mejor vayamos al parque. ¡Miren lo que es allá arriba! ¡Es año! ¡Es 2021! ¡Es Año Nuevo! ¡Sí! ¡Yo ya tengo mi traje puestecito! ¡Genial! ¿Trajiste tu bonito? ¡Sí! ¿Te gusta ese bonito? Las albercas están justo ahí. Pónganse un traje de baño. ¡Aww! ¿Qué saqué yo? ¿Saqué un libero? No me lo voy a tomar, ¿eh? Oigan. Vamos a la heladería. También yo traje mi osito. ¿Por qué? Porque lo traje en el avión. ¿Recuerdas cuando fuimos al mundo de Piggy? ¿Ah, sí? Y el osito me estaba abrazando cuando estaba dormidita. Chicos, ¿se acuerdan del capítulo anterior cuando eso pasó y fuimos a la ciudad Piggy y nos convertimos en penis? Sí, nos acordamos todos. Mi hermano más porque ella salió conmigo, ¿verdad? Sí. Ahí espera. Debería, debemos ir a la heladería. Bueno, todos estamos comiendo helados y disfrutamos bien este año nuevo. Pero debemos irnos. Ok. Ok, vámonos. Adiós, señora de los helados. Hermano, ven. ¿Dónde vamos? Uy, esto... ¿Por qué no vamos? Mira, aquí hay unos jueguitos. ¡Ahí ven, Gaby! Videojuegos. Gaby, ven acá, ven acá. Voy. Esta es la máquina que me agrada. A mí me encanta esta máquina porque puedes jugar así. ¡Ven acá arriba! ¿Qué? ¡Wow! ¡Happy birthday! Aquí están celebrando un cumpleaños. Un día celebre aquí mi cumpleaños. ¿En serio? Ajá. Hace como no sé cuánto, pero ya lleva tiempo. Bueno, un día le enseñó a Dani. Aquí vamos a festejar nuestro año nuevo, ¿seguros? ¿Seguros? Aquí podemos hacer la fiesta. ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a poner primero el pavo. ¿Pavo? ¿Cómo que un pavo? No hay pavos. Ni pavo. ¡Tráelo! Ay, ya lo traje, mira. Aquí hay pavo. ¡Pavo, tráelo! ¡Qué tiempo! Chicos, estamos comiendo aquí el pavo. Oigan, ¿ustedes disfruten este día? Y no vamos a hacer más diversión. ¡Vamos! Vamos a ir a volar las nubes. ¿Vamos a volar? Sí, mira. Yo los llevo. Mira. ¡Doritos! Estás comiendo doritos. ¿Dónde los compraste? En la tienda, en la esquina. ¡Súbase al auto! Los estoy esperando. ¡Ay, ya vamos! ¡Ya vamos, ya vamos! ¡Ya vamos, ya vamos! Bueno, este día fue el mejor de todos. Pero ahora, ¿dónde vamos a ir, mía? Hay ir acá a unas telecillas que no sé cómo se llamen en sus países, pero... ¡De Broadhaven! ¿Broadhaven? ¡Genial! Sí, tú nunca... Bueno, ya habíamos hecho un video de Broadhaven, ¿no lo recuerdas? Sí, lo recuerdo muy bien. Lo jugamos. Un día lo jugamos cuando tú estabas haciendo tu propia casa. Mía, ¿ya casi llegamos? Ya casi, falta poco. Ya llevamos 15 minutos de camino. Mira, ya estoy cansado, mía. Ya nos tardamos 15 minutos de camino. Ya llegamos. ¡Guau! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Gabriel se perdió! ¡Gabriel se perdió! ¡Mía! ¡Gabriel se perdió a ustedes, hermanos! ¡Mía, amor! ¡No, no te vas! ¿Dónde vas, Gaby? ¡Ay, ya te veo para allá! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Oye, amiga! ¡Ay, te veo, Gaby! ¡Doscuido, mía! ¡Nos salvaremos! ¡Allá está, Gaby! ¡Ya regresé! ¡Me diste un susto! ¡Te dimos un susto! ¡Gaby, qué ya trae, eh! ¡Ay, por favor! ¡No me quiero morir! ¡Por favor! ¡No lo quiero, por favor! ¡A ver, vamos de nuevo, Gaby! ¡Tengo miedo! ¡Un, dos, tres! ¡Niña, tengo miedo! ¡Eh! ¡Vale! ¡Niña, tengo miedo! ¡Gaby! ¡Gaby, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Gaby! ¡¿Para dónde voy?! ¡¿Para dónde voy?! ¡Ayúdenme! ¡Hay que regresar! ¡Ayuda, Gaby! ¡Estoy en el cielo! ¿Ahora te mostramos la escuela? ¡Gaby! ¡No, ya, acaba el video! ¡Gaby! ¡Oh, hasta aquí termina el video! ¡Gaby! ¡Ayuda! Solo pasemos un año nuevo en nuestra casa y termina. ¡Ayuda! ¡Ayuda, Gaby! ¡Ayuda! ¡Ayuda! A ver, voy a hacer magia, ¿qué? ¡Magia, magia! ¡Llévanos a la casa! ¡Órale! ¡La casa! Digo, la magia nos llevó acá. Sí. Pues yo me voy a seguir peinando que yo quiero quedar todavía bonita. Bueno, ya queréis. Mira cómo quedé ahí. Ah, bien. Pero aquí vamos a seguir todos. Gaby, ¿con quién? ¿Con quién estabas charlando? Eh, con mamá. ¿Con nuestra mamá? Sí, con nuestra madre. Ay, no, ¿qué haces? La fiesta va a iniciar. A ver, y para besajarlo. ¡Feliz año nuevo! ¡A bailar todos! A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. A ver, hay que bailar. Miren, estamos bailando. Vengan todos, bailemos. Esto me da una fiesta mejor. Sí, oh, sí. Oh, sí, oh, sí. Ah, ah. ¿Cómo bailo? Año nuevo. Este es el que te gusta. Mira a mi nuevo. Mira, mi hermanita está bailando. Yo también estoy bailando, estoy controlando. Y que gracias a todos. Estoy bailando, estoy bailando. Y la hermanita está mirando. Hasta aquí termina el video, chicos. ¡Adiós, chicos! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós! ¡Que se la pasen un bonito feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Y es un 2021. ¡Adiós! ¡Feliz 2021 genial! ¡Genial! ¡Me he ocupado, amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.